con anacardos o también con unos piñoncitos, almendras, como vosotros prefiráis. Con eso tenemos un poco de agua. Lo vamos a disolver todo y lo vamos a cocer unos 30 o 35 minutos. Cuando ya han pasado 35 minutos y ya tenemos, ¿veis? La textura que tiene. Pues ahora le vamos a añadir muy despacito el café disuelto con las 4 cucharaditas de agua. Se lo añadiremos y lo removeremos todo bien. Bueno, pues ya hemos mezclado con el café y ahora ya vamos a poner un poco de agua.